Estudiantes del Instituto Profesor Guillermo Cano Valladares destacaron la campaña Leer para Aprender, estrategia que se impulsa desde el Ministerio de Educación con el fin de que los alumnos retomen el hábito de la lectura. Una campaña muy importante y demasiado interesante, debido a que todos los estudiantes deberíamos de implementar la lectura como un hábito diario. Es importante, verdad, porque con la comprensión lectora nosotros podemos profundizar más sobre cada uno de los temas y podemos entender cada una de las cosas, verdad, que pasaron en nuestros antepasados como... Me parece muy bueno, la verdad, porque es un hecho que últimamente se ha perdido bastante lo que es la lectura entre los jóvenes, ya que se ha metido mucho más a la tecnología y se ha ido olvidando el hábito. Se implementan estrategias creativas e innovadoras. La idea es la promoción de la lectura de nuestros jóvenes, promoviendo desde el inglés, desde las ciencias sociales, desde las ciencias naturales. No solamente lo estamos concibiendo como una tarea de lengua y literatura, ahora estamos tratando de ver las asignaturas de forma integrada, de tal forma que todas ellas den salida a la estrategia de la lectura. La asignatura de sociales es una asignatura que requiere mucha lectura y si no buscamos una estrategia que motive a los muchachos, no vamos a tener un conocimiento de calidad en ello. Lo que es inglés, nosotros lo estamos haciendo de esa manera motivada para que el niño aprenda inglés, aprenda también para la vida, para la vida y aprende a través de la lectura, que es lo más importante. Bueno, esto es muy importante para nosotros porque en leer podemos tener mucho vocabulario en nuestra vida. Bueno, para mí es muy importante la lectura en nuestras vidas porque aprendemos mucho más vocabulario. Recordemos que la lectura es una de las mejores habilidades que podemos adquirir, ya que nos acompañará a lo largo de nuestras vidas. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.